Una vez al mes, una temible bruja atemorizaba el juego de Kent. Hasta que un día empezó a tomar leche y todo cambió. Y desde ese día, nadie volvió a ver a ninguna bruja en el pueblo de Kent. El calcio de la leche ayuda a reducir los síntomas premenstruales.